hola mi gente qué tal bienvenidos todos una vez más a mi canal bingos maguire ok en esta ocasión vengo a traerte un método para probables para sacar lotería nacional pero antes que nada queremos darle primeramente gracias a dios por una oportunidad un día más de vida que nos permite estar acá compartiendo con ustedes un poquito como siempre con el objetivo de poderles ayudar a ganar porque en este caso este método lo reitero es para poder sacar probables para lo que es un sorteo pero de lotería nacional o ciudad las loterías de los sorteos de la grande de la millonaria en este caso voy a tomar como ejemplo y referencia los sorteos caídos en nicaragua y estos son sorteos caídos en nicaragua conforme al sorteo 1996 97 98 que trató de ser cuento que con este método que tengo enseñar voy a mostrarte con base de que ha sido efectivo para estos sorteos no en este caso ustedes saben de que los billetes ya vienen formados no y lo que aquí la gente juega son las terminación 2 ok lo que quedan buscando cómo calcular las probabilidades para poder comprar las terminaciones por ejemplo en este caso 21 6907 con este método yo te voy a enseñar cómo sacar estas probabilidades porque es un método muy sencillo básico no de estadística numerología como lo quieran llamar quizás mucho no lo saben mucho no lo dominan pero esto es algo muy muy práctico no para que tú tengas conocimiento y tú mismo lo podrás realizar pero aquí estoy yo para eso para podértelo enseñar explicar así que antes que nada si te gusta mi contenido y ha sido de ayuda para ti en algún momento pues te invito a dejar tu like tu me gusta coméntalo y si no te has suscrito pues suscríbete en la parte derecha donde dice suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo así como este te llegue la notificación ok pero si eres nuevo pues te invito a que te suscribas y me siga estaré subiendo más contenido más seguido hemos estado un poco inactivo en el canal bastante día digamos pero pero bueno aquí estamos siempre recuerden que yo nunca jamás lo voy a abandonar vamos a volver como dicen siempre ofrecerle mi ayuda pero por el momento vamos a estar así no está subiendo contenido para estarles ayudando dándoles ideas y todo pero si quieres pertenecer a mi grupo te voy a dejar en los comentarios de este vídeo mi número el primer comentario va a estar ahí mi número para cualquier información si quieres pertenecer a mi grupo ahí te lo voy a dejar pero por el momento el destino de este vídeo es este te voy a enseñar este método ok este método consiste así voy a tomar como referencia un número aleatorio de cinco dígitos porque así corresponde la lotería nacional de nicaragua un número con cinco dígitos supongamos que en el sorteo caiga 27 mil 168 para entonces el método consiste en lo siguiente subir y bajar una unidad a cada dígito entonces aplicamos el método y decimos al 2 bajarle una unidad al 7 también al 1 también al 6 y al 8 ok le bajamos el siguiente paso es hacer las combinaciones diagonales 1, 2, 1, 2, 1, 6, 0, 5 y 7 ahora subir una unidad a cada dígito en este caso sería 3, al 7 le subo unas 8, al 1 le subo unas 2, al 6 le subo unas 7, al 8 le subo unas 9 ok el siguiente paso es hacer las combinaciones diagonales ok las combinaciones son diagonales verticales y horizontales ok esta es la metodología para poder sacar las combinaciones y obtener estas probabilidades ok estas son las combinaciones combinaciones ok vamos a aplicarlo método diagonal puede ser este 3 con el 6 ok 36 ahora este 1 con el 8, 18 ok podemos hacerlo así de verdad ya que quiera seguir acá pero vamos explicándolo por cada método de combinación método de combinación vertical puede ser este 7 con el 5, el 9 con el 7, una combinación horizontal sería el 8 con el 2 el 6 con 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 el 7 ok esto es como un ejemplo del tipo de combinación que ustedes harían ya aplicando ese método ahora quiero ahora demostrar con base de que este método aplicándolo a los resultados anteriores y verán como ha dado resultado en dependencia de la terminación entonces pueden ser que esta probabilidad sea la terminación de acá ya entonces así lo que compra la gente usted va a su agencia de lotería o loto como le llamen usted dice bueno deme pero en el caso de nicaragua terminación 2 de lotería nacional ustedes piden estos números o el que más les guste combinar siempre respetando estos métodos los método o en los unos verticales y horizontales vamos a aplicar estos en cada uno de los sorteos anteriores y verán como con base como ha caído su resultado que vamos a borrar vamos a borrar ok, vamos a tomar como referencia el sorteo 1996 el sorteo 1996 esto es caído en Nicaragua cayó 50.000 50.000 21 entonces aplicamos el mismo método subir y bajar una unidad cada dígito ok, bajamos una unidad cada dígito aquí sería 4 el 0 es una décima de 10 entonces sería el 10 menos 1 9, 9, 1, 0 ahora aquí aplicamos lo que es subir y sería 2 3 al 0 es 1 1 y al 5 es 1, 6 ok, ahora ese es el primer paso el segundo paso es hacer las combinaciones como les dije diagonales ok, las diagonales el 6 con el 9 el 1 con el 4 puede ser que el 1 con el 1 es un 11 ok, ahora una combinación vertical que puede ser el 3 con el 1 es un 31 el 2 con el 0 es un 20 ahora una combinación horizontal ok, sería un 4 con el 9 podría ser de acá y el 1 con el 3 o podría serlo así o el 1 con el 0 y así o sea, ahí tenemos nuestras combinaciones ok entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir? de que para el sorteo 1997 yo voy a jugar este número entonces si ustedes ven el 69 fue efectivo la combinación porque cayó el sorteo 1997 o sea, el 1.669 quiere decir que este método fue efectivo ok entonces ahora ya está demostrado vamos ahora a aplicar este mismo método conforme al sorteo caído en el 1997 el sorteo 1997 vamos a borrar vamos a demostrar una vez más de que este método básico pero efectivo ok ahora ya te tachamos acá ahora vamos con este sorteo 1997 dice que cayó 11.669 aplicamos el método bajamos una unidad cada dígito sería 8 5 5 0 0 ahora aquí subimos subimos aquí serían 2 2 7 7 9 más 1 es 10 constituye 0 ok aplicamos los métodos de combinaciones diagonales ok 2 con el 0 puede ser un 20 el 7 el 7 con el 5 el 7 con el 8 una combinación diagonales que sería el 0 con el 2 bueno este lo tenemos como 20 ahora este 0 con el 7 0 7 ahora este 5 con el 7 lo tenemos como 7 5 y el 5 con el 0 que sería un 5 ok ahora puede ser de combinación vertical pues este 0 con el 8 y el y ahí ahora orientación horizontal combinación podría ser un par de 7 o par de 2 que se repiten un 58 5 8 5 8 y 70 ok si ustedes ven estos números tan fuertes porque 70 70 07 y ustedes ven el sorteo 1998 que cayó cayó 20.400 7 revisen los resultados en las páginas oficiales de estas loterías y ustedes verán que el sorteo 1998 que fue hace 15 días 20.407 significa que este método fue efectivo lo dio como combinación tanto 07 como 70 entonces el que compró terminación 2 usando este método ganó entonces ahora ustedes mismos apliquen este mismo método para este resultado de 1998 que este día martes se juega hoy así que bueno aquí te lo dejo ya ese era mi aporte que quería hacerte este día te deseo suerte y bendiciones no olvides compartir este video con más personas para que tenga oportunidad más de ganar y conozca un poquito esto es fácil algo básico pero te servirá de mucho así que no olvides dejar siempre tu like suscríbete y bendiciones chao chao chicos